Final en Laser Tracer chicos, que es lo que tenemos que hacer al principio? Nada, literalmente saltar el primer laser que va super lento, chicos por favor, en ese no se pueden caer y ahora si, que es lo que no tenemos que hacer, eso seguro lo que estoy haciendo ahora chicos, correr por alrededor del mapa y en los bordes, porque no tenemos que hacer esto? No, particularmente chicos, porque alguien se puede acercar y nos puede pegar un puñetazo y nos caemos al óxido, al ácido, quiero decir, y se cae el personaje, por eso no corran por ahí, lo mejor es estar más o menos por el centro, un poco a los costados, viendo a las personas que por ejemplo tiran el puño, si no lo tenemos nos alejamos de esas personas y también nos alejamos de todas las demás personas, si podemos estar solos mejor, ¿por qué? Porque las demás personas o te pueden pegar un puño, una patada o te pueden toquear, podemos saltar al mismo momento, chocarse y se pueden caer, así que lo mejor es estar un poquito alejado, obviamente no te vas a ir a los peores lugares por estar alejado, pero un poco alejado siempre es recomendable, después ver los lasers, poner la pantalla enfrente, ahí está desde alto, no horizontalmente chicos, sino desde perspectiva alta, para ver de dónde vienen los rayos lasers y tener tiempo a actuar, a tener reflejos y saltar. Por ejemplo, ahí veo de dónde vienen todos los rayos lasers, salto por un lado, salto por el otro, ya solamente quedaban 3 personas y lo importante es ver los huecos libres, donde menos rayos lasers ven, vayan para ahí, cuando se pone complicado chicos, vayan a donde menos rayos lasers hay, porque por lo general no te suelen pegar piñas, y así se gana en Block Dash.